El tigre, vete para atrás ya. 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 Después de la caminata. ¿Vete para atrás ya? Vete para atrás ya. ¿Vete para atrás ya? Espérate que vengan los profetas. El tigre, vete para atrás ya. ¿Vete para atrás ya? No, no, no. ¿Cómo es su carne? Ahí está comiendo el tigre su comida. No, veanlo. El tigre es grande. El tigre es grande. El tigre es grande. No, veanlo. No, veanlo. No, veanlo. El tigre es grande.